lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 3 de marzo josué capítulo 7 pero los hijos de israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema porque acán hijo de carmi hijo de sabdi hijo de cera de la tribu de judá tomó del anatema y la ira de jehová se encendió contra los hijos de israel después josué envió hombres desde jericó a ahí que estaba junto a bet aben hacia el oriente de bet el y les habló diciendo subid y reconocer de la tierra y ellos subieron y reconocieron a ahí y volviendo a josué le dijeron no suba todo el pueblo sino suban como dos mil o tres mil hombres y tomarán ahí no fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos y subieron allá del pueblo como tres mil hombres los cuales huyeron delante de los de ahí y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta sebarín y los derrotaron en la bajada por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua entonces josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de jehová hasta caer la tarde él y los ancianos de israel y echaron polvo sobre sus cabezas y josué dijo a señor jehová porque hiciste pasar este pueblo el jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del jordán ay señor que diré ya que israel ha vuelto a la espalda delante de sus enemigos porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra y entonces quieras tú a tu grande nombre y jehová dijo a josué levántate porque te postras así sobre tu rostro israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema y hasta han hurtado han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres por esto los hijos de israel no podrán hacer frente a sus enemigos sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros levántate santifica el pueblo y di santificaos para mañana porque jehová el dios de israel dice así anatema hay en medio de ti israel no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema del medio de vosotros os acercaréis pues mañana por vuestras tribus y la tribu que jehová tomare se acercará por sus familias y la familia que jehová tomare se acercará por sus casas y la casa que jehová tomare se acercará por los varones y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene por cuanto ha quebrantado el pacto de jehová y ha cometido maldad en israel josué pues levantándose de mañana hizo acercar a israel por sus tribus y fue tomada la tribu de judá y haciendo acercar a la tribu de judá fue tomada la familia de los de será y haciendo luego acercar a la familia de los de será por los varones fue tomado sabdi hizo acercar su casa por los varones y fue tomado acán hijo de carmi hijo de sabdi hijo de será de la tribu de judá entonces josué dijo a acán hijo mío da gloria jehová el dios de israel y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho no me lo encubras y acán respondió a josué diciendo verdaderamente yo he pecado contra jehová el dios de israel y así y así he hecho pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos lo cual codicié y tomé y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello josué entonces envió mensajeros los cuales fueron corriendo a la tienda y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello y tomándolo de en medio de la tienda lo trajeron a josué y a todos los hijos de israel y lo pusieron delante de jehová entonces josué y todo israel con él tomaron acán hijo de será el dinero el manto el lingote de oro sus hijos sus hijas sus bueyes sus asnos sus ovejas su tienda y todo cuanto tenía y lo llevaron todo al valle de acor y le dijo josué porque nos has turbado turbete jehová en este día y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy y jehová se volvió del ardor de su ira y por esto aquel lugar se llama el valle de acor hasta hoy josué capítulo 8 jehová dijo a josué no temas ni desmayes toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a ahí mira yo he entregado en tu mano al rey de ahí a su pueblo a su ciudad y a su tierra y harás a ahí y a su rey como hiciste a jericó y a su rey sólo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella entonces se levantaron josué y toda la gente de guerra para subir contra ahí y escogió josué treinta mil hombres fuertes los cuales envió de noche y les mandó diciendo atended pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella no os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad y cuando salgan ellos contra nosotros como hicieron antes huiremos delante de ellos y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad porque dirán huyen de nosotros como la primera vez huiremos pues delante de ellos entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad pues jehová vuestro dios la entregará en vuestras manos y cuando la hayáis tomado le prenderéis fuego haréis conforme a la palabra de jehová mirad que os lo he mandado entonces josué los envió y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre bet el y ahí al occidente de ahí y josué se quedó aquella noche en medio del pueblo levantándose josué muy de mañana pasó revista al pueblo y subió él con los ancianos de israel delante del pueblo contra ahí y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de ahí y el valle estaba entre él y ahí y tomó como cinco mil hombres y los puso en emboscada entre bet él y ahí al occidente de la ciudad así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad y josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle y aconteció que viéndolo el rey de ahí él y su pueblo se apresuraron y madrugaron y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro de israel para combatir frente al arabá no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad entonces josué y todo israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto y todo el pueblo que estaba en ahí se juntó para seguirles y siguieron a josué siendo así alejados de la ciudad y no quedó hombre en ahí ni en bet él que no saliera atrás de israel y por seguir a israel dejaron la ciudad abierta entonces jehová dijo josué extiende la lanza que tienes en tu mano hacia ahí porque yo la entregaré en tu mano y josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía y levantándose prontamente de su lugar los que estaban en emboscada corrieron luego que él alzó su mano y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego y los hombres de ahí volvieron el rostro y al mirar he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo y no pudieron huir ni a una parte ni a otra porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían josué y todo israel viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía se volvieron y atacaron a los de ahí y los otros salieron de la ciudad a su encuentro y así fueron encerrados en medio de israel los unos por un lado y los otros por el otro y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase pero tomaron vivo al rey de ahí y lo trajeron a josué y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de ahí en el campo y en el desierto a donde los habían perseguido y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos todos los israelitas volvieron a ahí y también la hirieron a filo de espada y el número de los que cayeron aquel día hombres y mujeres fue de 12.000 todos los de ahí porque josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de ahí pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojó de la ciudad conforme a la palabra de jehová que le había mandado a josué y josué quemó a ahí y la redujo a un montón de escombros asolada para siempre hasta hoy y al rey de ahí lo colgó de un madero hasta caer la noche y cuando el sol se puso mandó josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy entonces josué edificó un altar a jehová dios de israel en el monte ebal como moisés siervo de jehová lo había mandado a los hijos de israel como está escrito en el libro de la ley de moisés un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro y ofrecieron sobre el holocaustos a jehová y sacrificaron ofrendas de paz también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de moisés la cual escribió delante de los hijos de israel y todo israel con sus ancianos oficiales y jueces estaba de pie a uno y otro lado del arca en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de jehová así los extranjeros como los naturales la mitad de ellos estaba hacia el monte erisín y la otra mitad hacia el monte ebal de la manera que moisés siervo de jehová lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de israel después de esto leyó todas las palabras de la ley las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó moisés que josué no hiciese leer delante de toda la congregación de israel y de las mujeres de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos josué capítulo 9 cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del jordán así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del líbano los eteos amorreos cananeos fereceos ebeos y jebuseos se concertaron para pelear contra josué e israel más los moradores de gabaón cuando oyeron lo que josué había hecho a jericó y ahí usaron de astucia pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies con vestidos viejos sobre sí y todo el pan que traían para el camino era seco y mozo y vinieron a josué el campamento en jilgal le dijeron a él y a los de israel nosotros venimos de tierra muy lejana hacer pues ahora alianza con nosotros y los de israel respondieron a los ebeos quizás habitáis en medio de nosotros cómo pues podremos hacer alianza con vosotros ellos respondieron a josué nosotros somos tus siervos y josué les dijo quiénes sois vosotros y de dónde venís y ellos respondieron tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de jehová tu dios porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en egipto y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del jordán a zeón rey de esbón y a ok rey de bazán que estaba en astarot por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decidles nosotros somos vuestros siervos haced ahora alianza con nosotros este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros y lo aquí ahora ya seco y mohoso estos cueros de vino también los llenamos nuevos y los aquí ya rotos también estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino y los hombres de israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a jehová y josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza concediéndoles la vida y también lo juraron los príncipes de la congregación pasados tres días después que hicieron alianza con ellos oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos y salieron los hijos de israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos y sus ciudades eran gabaón kafira berot y kiriat jeharim y no los mataron los hijos de israel por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por jehová el dios de israel y toda la congregación murmuraba contra los príncipes más todos los príncipes respondieron a toda la congregación nosotros le hemos jurado por jehová dios de israel por tanto ahora no les podemos tocar esto haremos con ellos les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho dijeron pues de ellos los príncipes dejarlos vivir y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación concediéndole la vida según les habían prometido los príncipes y llamándolos josué les habló diciendo porque nos habéis engañado diciendo habitamos muy lejos de vosotros siendo así que moráis en medio de nosotros ahora pues malditos sois y no dejará de haber de entre vosotros siervos y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi dios y ellos respondieron a josué y dijeron como fue dado a entender a tus siervos que jehová tu dios había mandado a moisés su siervo que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros e hicimos esto ahora pues enos aquí en tu mano lo que te pareciera bueno y recto hacer de nosotros hazlo y él lo hizo así con ellos pues los libró de la mano de los hijos de israel y no los mataron hijos suelos destinó aquel día ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de jehová en el lugar que jehová eligiese lo que son hasta hoy